tiene clara esa visión, sabe para dónde va qué propiedades va a tener de aquí a tres años qué carro va a tener a dónde va a estar viajando, cómo va a ser su vida cómo van a ser sus hijos, cómo va a estar su familia véalo todo, véalo escríbalo, escriba eso y cuando hable con alguien no tiene que ser detallado no tiene que ser tan explícito pero dígale hacia dónde va usted cuando usted le hable a alguien del negocio dígale hacia dónde va si usted lo ha notado en mis juntas de oportunidad yo les muestro a la gente lo que facturamos lo que estamos facturando y lo que vamos a facturar en mi visión está en mi visión está y se lo decimos a la gente hacia dónde vamos y si ustedes analizan Jorge Vergara cuando esa primera reunión invitó 60 personas solo 6 le creyeron les dijo vamos a estar en todas las alacenas de México y de Latinoamérica y nos vamos a hacer estúpidamente millonarios así les dijo no faltó quien se ofendió por lo de estúpidamente pero bueno esos 6 que le creyeron ahora lo son ahora son así y Gracias por ver el video.